La verdad que hoy voy a hacer recurso de mi ayuda de memoria, porque para mí es una situación muy emotiva. Estamos hablando de un día internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Nosotros como organización con compromiso social tratamos de empatizar con la comunidad donde desarrollamos nuestra actividad. Y bueno, la verdad que es una realidad. Y tratamos este tema de esta enfermedad y tratamos de colaborar desde nuestro lugar. Entonces por eso decidimos con todo el equipo de trabajo y con las instituciones dar inicio a una campaña de colecta de tapitas de plástico para luego comercializarlas y donar a la Fundación Mateo Esquivo el producto de la comercialización que seguramente son juegos infantiles o bancos con material reciclable, con plásticos reciclables. Entonces teniendo en cuenta nuestro compromiso con la sociedad y también con el medio ambiente es que damos inicio a esta campaña. Así que más que agradecidos por su presencia y por los medios de comunicación también porque ayudan a difundir sobre esta enfermedad y sobre la existencia de la Fundación que lleva a una noble tarea a raíz del fallecimiento de Mateo, que los papás han querido hacer honor y acompañar a las personas o a las familias que han transitado también por esta enfermedad. Así que nos unimos nosotros a su esfuerzo y sumamente agradecidos por este espacio y por la presencia de ustedes. Esta actividad la organizamos junto con la empresa de SIGMEA, a la cual también se sumó la institución Club de Leones. La verdad que hoy es el día de la lucha contra el cáncer infantil con el objetivo de poder visibilizar y concientizar la situación y los desafíos que atraviesa la familia y los niños con cáncer y también para promover los derechos del niño a que tengan un diagnóstico certerio y a tiempo y por supuesto un tratamiento digno. Y bueno, estamos acá para nosotros en un día muy importante que es el 15 de febrero, el día de la lucha contra el cáncer infantil en Santa Fe hasta el 2009, que mucha gente no lo sabe, no teníamos un hospital de niños que contara con profesionales dedicados a esto. Gracias a la lucha de Diego Esquivo y Alejandra Ruiz, que son los papás de Mateo, surge la fundación, luego de ellos que pasan por el proceso de no contar con profesionales acá en Santa Fe y tener que desarraigarse, ir a Buenos Aires y todo, se crea la fundación y de esta forma en el 2009 con la colaboración del Hospital de Niños Orlando Alacia se crea la parte de oncología pediátrica en el hospital. Es decir que fue esa causa tan triste, un punto de inflexión en modificar algunas cuestiones que hacen al sistema de salud. Sí, exactamente. La verdad que la fuerza de estos papás ha sido enorme y año a año se ha ido mejorando todo lo que era. La fundación ha logrado hacer toda la ala de oncología con 12 habitaciones, con filtros EPA para todas las habitaciones, con pinturas especiales en las habitaciones. Y bueno, nosotros tenemos nuestra sede de alojamiento en la que alojamos a todas las familias o los niños que sea necesario en la sede. ¿Cómo se sostiene la fundación? Por suerte, por voluntades privadas, gracias a Dios la solidaridad de la gente es enorme. Contamos con varios padrinos que colaboran diariamente en el funcionamiento de la fundación, desde el seguro hasta los alimentos que se les entregan a los papás. Y bueno, siempre empresas como The Cigmec que se suman a este padrinazgo. Y mira, nosotros hoy, justo el día 15 de febrero, que es el día mundial de la lucha contra el cáncer pediátrico, para nosotros es muy importante porque es una causa global. Y entonces, la importancia de hacer ahora este corazón, después se va a hacer en otros lugares para ir juntando tapitas, como así mismo hacer otras actividades para concientizar lo que es el cáncer infantil. Así que nosotros estamos apoyando esta iniciativa. Nosotros ya lo habíamos hablado anteriormente con Santiago y ahora con Florencia, para hacer los corazones. Y bueno, con la fundación ahora se nos da de que nosotros vamos a juntar tapitas y se lo vamos a dar a la fundación. Anteriormente mandábamos al Garrahan, a CNA-L, que es la lucha del cáncer de leucemia. Y bueno, ahora vamos a ayudar también un poquito a la fundación Marteo Esquivo, pero siempre estamos en pos de la ayuda y al servicio de la comunidad. Muy bien, Nancy, muchas gracias. No, gracias a ustedes también.